...y a ver si dejan de apretar las tuercas y les dan un poco de libertad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo como labradora a un labrador pico quiero. A un labrador pico quiero. A un labrador pico quiero. Labrador era mi padre. A un labrador pico quiero. Gracias.